Sí, arranca Riel, después del provee, provee compañero, despedida de Rolio. So, hola. Un enfermo le dijo al otro, esto quiere sus morideros, pues le estaba en café de salud, provee, provee, compañero. Sí, señor. ¡Venga! ¡Venga! Ahora viene la tanda entre un par de parceros, dos amigos, dos hermanos y también dos compañeros. Vamos a meterla toda de una forma bonita y a ver, yo veo las palmas de todas estas paisitas. A ver, arriba las palmas, va a ver la gente animada, que ahora se hizo la sencilla y es pues toda la doble tirada. Y como esta es la final, yo quiero en forma muy lista, que le den un fuerte aplauso hoy a cada arrepentista. Aplausos a los probadores, aplausos a esos guerreros, son a ver, público bonito. Escuchalo ahora quiero, pues todo se los merece, toditos los probadores, porque ellos son junglares y además bien gladiadores. Que buena organización, nadie dice lo contrario, que buen acompañamiento, que magnífico escenario, con excelente el jurado, que no admite un reclamo, que rico compás su reina y tener ahí al cabo. Podría hablarse del jurado, a Jaimito yo le trobo, porque a paso de reina quiero, casi como a un hijo bobo. A él yo lo quiero mucho, que le da lo que le pida, y brindale ese aplauso, el homenaje se envida. Es un homenaje en vida, hacerlo así se requiere, y que más que un hijo bobo, que alguien dice que lo quiere. Pero yo estoy seguro, sin darles un paso atrás, que así lo queramos mucho, Pereira no quiere más. Hace años lo conozco, y ha sembrado raíces, cuando este patuleco, ganó en sábados felices. Él fue el que abrió el camino, ese día por allá, pues después de paso de reina, fueron hartos a Bogotá. El hombre abrió un camino, que no acaba de cerrar, el hombre escribe bastante, nadie lo puede negar. Y es un gran personaje, Jaimito amigo querido, que sin ir a otros lugares, por todos es conocido. Voy a quitarme el sombrero, porque por mi gente peregrana, los que escucharon las drogas, de una forma soberana. Mil gracias por la asistencia, por eso de nuevo quiero, cuando termine la tanda, me regalaré el sombrero. Eso que hiciste ahorita, destapando la cabeza, que cuando acabe la tanda, esté aquí haciendo promesas. Eso hay que entregarlo, es de una, y deje de ser corroncho, la pinta le queda buena, mas yo le tiro ese poncho.